Ay, Larisa, por más que vienes a la puerta de entrada, no vas a hacer que mágicamente aparezca Manuel. ¿Ya viste que mi mirada sí es mágica? Manuel está entrando con sus nefastos amigos. Ay, me gustó, buen. ¿A dónde vas? ¿Cómo que a dónde? Pues a que Manuel vea cómo me arreglé para él. Hola, Manuel. ¿Qué tal, Larisa? Órale, con a Larisa, ¿eh? Qué bueno se está poniendo. Sí, la neta que sí, pero el gándome de su corazón es aquí, Manuel. Ay. Pero la neta, ¿sí te la andas dando o no? Pues sí está muy bien, pero solo hasta ahí, ¿eh? Solo dándole mi cuerpecito sin darle mi corazón, porque eso solo es para mi Nora. Es la chava con la que sí quiero andar, con ella todo. Chava. ¿Qué onda contigo, Laris? La neta estás, pero si bien rogona con el Manuel. ¿Para qué lo esperas y lo acabas de ver? Además, te le cruzaste por enfrente contoneándotele toda. O sea, ¿qué plan contigo? Te ves muy urgida y con hambre. Ay, una hace su labor de conquistar a quien le gusta y resulta que no es rogona. Que Manuel vea que soy pienso dispuesto para él. Que si me dice rana, pues yo le brinco. Y como me canta, le canto. Y además, ¿tú qué sabes del amor si nunca has tenido un novio? Órale, ya vete, ya vete, qué tienes, órale. Dale, no, no. Este va, no creo que nada yo. Ustedes lléguenle, fuera, moscas. Que este panecito es solo un niño... Ya te pones más sabrosa, Larisa. Sí, ¿verdad? Pero todo esto lo estoy reservando solo para él. Sí, solo para ti. Así que ustedes lléguenle, a ver si ya puso la marrón en el salón. Órale, va, y fuera. Ay, ¿a quién le dan pan que llore, mi hijo? Si yo fuera tú, me la llevaría a tu casa. Tú no lo estás todo el día porque trabaja. Órale, sírvase con la conchera grande, que la mesa está servida. Deberías hacer la casa a tus amigos y llevarme a conocer tu casa. Y estando ahí solito, pues, te convenzo para que seas mi novio. Tú y yo nunca vamos a ser novios, Larisa. ¿Por qué no? Anda, ya dime que sí quieres ser mi novio y deja de darte de desear tanto. No, Larisa, estás muy guapa, pero tú sabes perfectamente que no me gustas para novia. ¿Ya andas con otra? No. No, aún no hay otra. Pero si me late alguien, no eres tú. Ahí te ves, ya me voy al salón. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Bien, ¿qué tal? La tarea de investigación que les voy a dejar aquí, pues, como ya los tenemos. Así que anoten todo lo que voy a escribir en el pizarro. Ey, ¿me quieres encuerar o qué? Qué bien se siente tocarte. Mora por abrazarte y besarte. Pues, no sé qué va a hacer. Maestra, ¿me puedo cambiar de lugar? ¿Y eso por qué? Es que no alcanzo a ver lo que está escribiendo. Está bien, pásate para acá adelante. Nacho, cámbiate para el lugar de Manuel, por favor. Yo me voy para allá, maestra. Y tú, Nacho, vente a mi lugar. ¿Qué? A mí me puedes tocarme todo lo que quieras. Yo soy materia dispuesta. A ver, Manuel. Dime, ¿por qué no te gusto? ¿Y quién dice que no me gustas? Estás guapa. Estás muy bien. ¿Te gustó mi beso? Beso rico, ¿no? Pues, sí besas muy bien. Tal vez endearé contigo. Estás muy bien. Quizás un día. Porque, como dice mi abuela, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. ¿Entonces sí quieres ser mi novio? No. O sea, digo que tienes muchas cualidades, pero por el momento no andaré contigo de novio, porque con la que quiero andar es con Nora. Así que ahí te ves que voy con ella. Hola. Chale contigo, Laris. Neta que hasta pena ajena me das. El Manuel te batea bien gacho y te sigues de rogona. A lo mejor por eso no te hace caso por rogona y encimosa. A los hombres les gusta que los conquisten. Míralo. Es un pavorrel con la Nora. Y mira cómo ella lo batea. Entiéndelo y deja de ser tan rogona. Déjalo ir. Él es de otra, no tuyo. Ahora menos que nunca lo voy a dejar. Como dice su abuelita, tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. Él lo dijo, así que tengo posibilidad de andar con él. Y yo a esa le quito a Manuel porque se lo quitó. Le apuesto una lana que mañana en la fiesta de Nacho va a ser mi novio. Te lo apuesto. Yo creo que acaban lo que investigamos es suficiente para la tarea que nos dejó la maestra. Mándale a imprimir. Voy a mandarle a imprimir y me voy a enviar la tarea a mi correo para tener guardado el archivo. ¿Qué plan para mañana con la fiesta del Nacho? ¿Sí vamos a ir o no? ¿Qué fiesta es otra cosa? Sí hay que ir. Claro que vamos a ir. Ni loco me la pierdo. No la va a ir. Y esa fiesta con música romántica es el lugar perfecto para declararmele. Pero si te van a juntar las dos, estoy seguro que Larisa va a ir porque vas a ir tú. ¿Qué vas a hacer con las dos juntas? Mañana en la fiesta solo voy a tener ojos para Nora. Es tan diferente a Larisa. Nora es tranquila y Larisa es aventada y rogona y no me gustan así, la neta. Me llegó un correo. Órale, es de la Larisa. La traes pero si bien muerta, ¿eh? Estoy seguro que si le pides tener sexo donde se lo pidas, lo hace y sin pensarlo porque la traes cacheteando el pavimento bien cañón. A ver, veamos qué te dice el correo. Manuel, mi amor, porfa, hazme caso. Te amo y muero por ser tu chava, por abrazarte, por besarte. Porfa, ya dime si quieres ser mi novio. Pero si me dices que no, te juro que me voy a pasar toda la vida rogándote hasta que me des el sí y seas mi novio. Te ama con locura y siempre tuya, Larisa Calzada Gómez. Órale, así más aventada. No te tiro un chon, te tiro el tenero completo. ¡Sas, as, as! Te cachetea con ellos para que le hagas caso. Quítale las ganas y la terminas. Solo así te va a dejar en paz. No, un día a estos le voy a hacer algo bien cañón para que ella me deje en paz. Ya no la soporto. Pero entre que son peras y son manzanas, este coroza va a lo azul. No, 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 ¿por qué, señor? Sí, ya lo hice. ¿Para qué lo quiero? ¿Me quiere con la Larisa? Ella me batea a mí porque quiere contigo y tú lo bateas a ella porque quieres con la Nora. Ahí son las cosas del amor. A mí también me gustó muy la narisa. Está bien, manumita. Qué suerte tienen los que no se bañan. Ya deja de decir tonterías. Mejor ir por las hojas en la impresora. No, no ha llegado. Pero Larisa, sí. Oh, es incierto. Se ve muy bien, ¿eh? Hola, Manuel. ¿Cómo me veo? Te ves muy bien. Muy guapa. Te arreglé para ti, para gustarte. Vente, vamos a bailar. Nora, qué bueno que llegaste. Es guapísima. ¿Bailamos? Sí. Oraleza de ser galán y guapo sí es un plus, ¿eh? Pero quita el corte de cabello y el Manuel es feo. Pero para nosotros es mucho mejor que quiera andar con Nora. Porque así nos deja la cancha libre para llegar a Larisa. Órale, te reto para ver a cuál de los dos le hace caso. Y al que no, se hace un lado. ¿Va? Órale, va. Mira a quién sí le gusta. Y a ella no hace nada para llamarse atención. Porque es él quien anda detrás de ella. Y deja de andar de robona. ¿Por qué no es para ti? ¿Quieres ver cómo sí me va a hacer caso? Te voy a ver solo con sus amigos. Sé que les gusto. Hola, chicos. ¿Por qué tan solitos? Ya no, una reina está con nosotros. Qué lindo eres, Toño. Y tú también, Dani. Viéndome bien, no son tan feos, ¿eh? ¡Ay, esa rola me encanta! ¡Vamos a bailar! Vamos, vamos. Vamos por un refresco, ¿sí? Sí, vamos. Vamos, igual yo se lo... ¿Me está? Sí. No me he volteado a ver desde que llegó esa. Me dan ganas de agarrarla de las greñas y arrastrarla a la muy mustia. Mira, la odio. La odio. Te dije que esas chavas son las que les gustan a los chavos. No todos. A Toño, a Rani y a muchos en la fiesta los traigo locos. Pero al que quieres, no. Eso nunca. La Gloria sabe mucho mejor después de la guerra. Y esa no debe tardar en irse a su casa y Manuel se va a quedar solo y yo voy a aprovechar para quedarme con él y hacerlo mi novio. Te lo dije. Ya se va la muy zorra. Ya me tengo que ir, Manuel. No me dio permiso hasta las nueve. Me dio mucho gusto verte y bailar contigo. Me la pasé muy bien. Te veo lunes en la escuela. No, yo te acompaño. Me voy a dejar que te vayas sola. Venga, vamos. No, no, no. No te vayas, Manuel. Ya se fue con esa. No te preocupes. Manuel va a regresar. ¿Y cómo lo sabes? Porque se va a quedar a dormir en mi casa. Pues en lo que esperamos. ¿Vamos a bailar? Vamos. Gracias por acompañarme, Manuel. Ya me voy a meter. Te veo el lunes. Adiós. No, no, espera, Nora. Dime, Manuel. En la fiesta te lo iba a decir, pero como había moscas en el alambre, pues por eso no te lo dije. Nora, me gustas mucho. Desde la primera vez que te vi. Me gustaría que fuera... Manuel, me gustas mucho y también desde el primer día que te vi, pero Larisa quiere contigo y yo no quiero ningún problema con ella. Vi cómo me veía con odio en la fiesta y cómo me ve en la escuela y todo porque tú le gustas. Así que mejor anda con ella porque yo no quiero tener problemas. Larisa, no me importa. No quiero nada con ella. Ya se lo he dicho. También le he dicho que la que me gusta y con quien quiero andar es contigo. Por eso estoy aquí pidiéndote que seas mi novia. Anda, dime que sí. Te voy a decir que sí, pero con una condición. Que le dejes muy clara la situación a Larisa, que tú y yo somos novios y que no te vuelva a molestar nunca más porque yo no te perdonaría si tú me llegaras a engañar. Te lo juro. Se lo voy a dejar bien claro. ¿Entonces eso sí? Sí, Manuel. Si quieres ser tu novia. ¿Están seguros de que Manuel va a regresar? Sí, sí va a regresar. ¿Entonces qué? ¿Te vienes a mi casa de ir con la fiesta? Mis papás no están. Se fueron a Toluca, así que tenemos casa sola para nosotros. ¿Qué dices? ¿Tienes el plan y te vienes con nosotros? Si Manuel se va a quedar a dormir en tu casa, entonces sí me voy con ustedes a seguirla. Ya llegué, chavos. O sea, ya estuviste bien muerto. ¿Qué plan? Ya se fueron todos. Por eso nos vamos a la casa de Toño a seguir la fiesta. ¿Nosotros? Sí. Toño y Dani me invitaron, así que vámonos. No, yo no voy con ustedes. Ya mejor me voy a mi casa, que yo no le voy a faltar ni con el pensamiento a Nora, a quien, por cierto, me acabo de ser novio. Nos duele lunes. Si Manuel no va, yo tampoco, ¿eh? ¡Ey, ey, ey! Carna, carna, no te vayas. Si no vas a mi casa, Larisa no va a ir y yo quiero con ella. Tú ya tienes novia, no seas así, vente a mi casa. Le quiero llegar a la Larisa. Ay, ¿y yo? A ver a cuál de los dos nos hace caso. Échame la mano, vente a dormir a la casa de Toño. ¿Quién quita y a lo mejor mañana? El Toño y yo amanecemos con novia. Ay, ni al caso contigo, Manuel, que ya viéndote bien no sé qué era lo que me gustaba de ti. Si eres equis y feo y ahora con mayor razón si ya eres novio de Nora, así que quédate tranquilo que ya no me gustas. Pero ellos dos sí. Uno de ellos dos va a ser mi novio. Nos vamos a seguir la fiesta o nos vamos a quedar viendo toda la noche. Vámonos. Bienvenida a tu casa, Larisa. Pásale. Casa sola para todos. Ay, pon música que quiero seguir bailando. Dani, ponte la música. Yo voy por una botella de tequila en el cuarto de mi papá. Aquí sí va a haber alcoholito. Mira cómo... Eh, 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 eh. Venga. Venga. Otro, otro. Eh, eh. Mis violadores están durmiendo en la recámara. miren cómo me dejaron, me violaron. llévesela. Te la revisa el médico legista. Te le cures las heridas y los golpes. Policía federal. Policía federal. Quedan detenidos por violación. Pero... lléveselos. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Espérate que te pase. Cuéntame, espérate. ¡Eso es un malentendido! ¡Eso es un malentendido! ¡Eso es un malentendido! ¿Queras detenido por violación? ¿Qué? Llévenselo. No, no, no. Yo no hice nada, por favor. No, no. Yo soy inocente. Yo no violé a nadie. ¡Por favor! Yo no hice nada. ¿En serio? ¡Créanme! Soy inocente. Yo no violé a nadie. Y esperamos que me violaron. Los tres me violaron. Yo no te violé. Yo no te hice nada. No te violé. 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 El reporte del médico legista confirma que la jovencita sí fue violada y con agresión física. ¡Lléveselos a los separos! ¡No, yo que también no hice nada! ¡No es cierto! ¡No hicimos nada! Ramos, avíjale a sus papás que están aquí, por favor. Te lo juro, mamá. Yo no le hice nada a Larisa. Yo no la violé. Te lo juro por esta. Yo no le hice nada a Larisa. Tienes que creerme, mamá. Por favor, que... Si te creo, hijo, te creo. Tú eres inocente y yo lo voy a demostrar. Yo te voy a sacar de aquí porque tú eres inocente. Sí, mamá. Por favor, sácame de aquí. Yo no hice nada. Por favor, sácame de aquí. Sí, te lo prometo. Voy a ir a hablar con esa muchachita para que retire los cargos y te dejen en libertad porque yo sé que tú eres inocente, hijo. Sí, yo le gusto a Larisa y sé que va a decir la verdad y yo no le hice nada. Ella no me gusta y quien me gusta es Nora. Por favor, ayúdame. Ahora mismo voy a pedir que te... Voy a ir a buscar a esa muchachita, Larisa, para exigirle que retire los cargos en tu contra porque tú eres inocente. O anoche, por favor, no finjas que no te acuerdas. No te creo, ¿eh? Lo único que recuerdo fue cuando desperté que estaba con la ropa rota. Hasta ese momento me di cuenta que los tres me habían violado. Mi hijo no te violó. Mejor di que tú lo estás inventando para castigar a mi hijo porque él no te hacía caso. Tú lo inventaste. Yo no inventé nada. Míreme los golpes. Su hijo me violó. ¿Qué quiere que le demuestre para que me crea? ¿Qué? Déjala en paz y lárguese de esta casa. Me voy, pero no me voy a quedar tan tranquila viendo cómo su hija acusa injustificadamente a mi hijo y todo por despecho. ¡Que se vaya! Su hijo y los otros dos delincuentes van a pagar con la justicia lo que le hicieron a mi hija. Su hijo se va a pudrir en la cárcel, eso se lo juro. ¡Fuera! ¡Lárguese de mi casa! Lárguese de aquí, señora. Sí, mamá. Manuel está en la cárcel. Una muchachita que no lo dejaba ni a sol ni a sombra lo acusa de que la violó. Sí, yo también sé que mi hijo es inocente. Ay, por favor, toma el primer camión que... Por favor, dígame que es mentira lo que me acaban de decir, que Manuel está en la cárcel. ¿Tú eres Nora? Sí, señora. Por favor, dígame que no es cierto. Lamentablemente, sí. Mi hijo está detenido en la cárcel, acusado de haber violado a Larisa, una compañera de su salón. No, estoy segura de que todo es mentira de Larisa porque a ella le gustaba Manuel y no lo dejaba en paz. Lo hostigaba, lo presionaba para que le hiciera caso. Dígame usted, ¿qué hacía Larisa en casa de Toño y con ellos tres solos? ¿Qué? Tienes razón, que hacía con ellos sola en la casa de Toño. Espérame, déjame hablar de mi trabajo para decirles que no voy a poder ir y acompáñame a la delegación para comentarle esto al abogado de oficio. Les habla de mi celular y en lo que usted va a la delegación con el abogado yo voy a ir a hablar con Larisa. Vámonos. ¿Qué quieres? Como Manuel no te hizo caso y ayer nos hicimos novios, por despecho inventaste que te violó. Manuel y sus amigos me violaron. ¿Tú viste a Manuel? ¿Viste que él te atacó, que te violó? ¿Lo viste? No, no lo vi. ¿Y si insinuaste y te les ofreciste como lo hacías con Manuel? Todos en la escuela lo vimos, así que deja de mentir, tú los provocaste. No. ¿Con qué seguridad lo dices si no te diste cuenta de nada? No mientas. Unos inocentes están en la cárcel por ti para que tus papás no te regañen. Manuel es inocente y tú eres la única culpable de lo que te pasó. Manuel y sus amigos me violaron. Manuel se va a poder ir en la cárcel junto con sus amigos. Así que ya vete, lárgate, lárgate. Vete, vete. De verdad, Marta, no estoy mintiendo. ¿Crees que yo me iba a hacer esto sola? No creo que te hayas hecho esas heridas y esos moretones. Y el médico legista sabe que sí me violaron. El reporte médico está en el ministerio público. Te dije que dejaras a Manuel en paz. ¿Qué tal que te violó con esa intención para que ya lo dejes? Si fue así, lo logró porque me dolió mucho lo que me hizo. No me voy a mover ni un dedo para que Manuel salga libre, que se pudra en la cárcel. Haces bien, que paguen por lo que te hicieron. ¿Y para qué fuiste a la casa de Toño si sabías que no estaban sus papás? Por mensa. Solo fui con la ilusión de que Manuel se hiciera mi novio y mira lo que me hizo, me violó. ¡Que sigan las fiestas!